hola amigos cómo están bueno les mostré la caña para kayak como siempre si no estuviese en esos que me critican yo me aburriría mucho así que les agradezco las críticas no lo hice de rata simplemente que no me entiende no me entiende ahí lo dejo y me vine a flounder por eso porque dije a ver cuál es la caña más corta que tiene flounder para la pesca en kayak así que bueno ustedes ya saben que hay modelos de cañas espectaculares el otro día me preguntaron sobre los riles que hable de los modelos hay un montón de riles fíjense la gama de riles frontales para variada que tienen pero ustedes tienen que ir al comercio de pesca y pedir que los asesoren con el ril que ustedes necesitan para la pesca que practiquen ahí tienen más estos son todos modelos de riles frontales después están los rotativos después está la unidad está la indumentaria de flounder en guadre chaleco traje de agua está en la parte de los señuelos pero yo quería mostrarles hoy solo este vídeo para ver qué caña tienen la gente de flounder porque ha pensado para el kayak esta caña es una win de un metro 30 a ver si la pueden ver es una cañita de un metro 30 especial para el kayak ustedes saben que en el kayak menos es más win acuérdense una caña no es cara muy buen precio win un metro 30 está esto también esta cañita es una caña laguna seca qué medidas tiene también un metro 30 cañas que están ideadas para la pesca en calla y una caña que esto se usaba antes la de fibra de vidrio maciza alguno seguramente se va a acordar esta cañita tiene un metro 65 la océan un metro 65 pero la ventaja que viene de los tramos que uno la puede llevar realmente prácticamente con 65 centímetros tienen las dos varitas arma la caña para la pesca más liviana para la pesca del pejerrey que a veces las líneas ahí sí las líneas a veces son un poco más largas y nos requiere una cañita un poco más larga pero con un metro 65 suficiente ahora aquellos que pescan en el kayak con estas cañas de un metro 30 que realmente está muy buena es una cañita para pescar variada a ver si se ve un metro 30 bueno para el el próximo material vamos a hablar de anzuelos vamos a hablar de nylon anzuelos que tienen esta empresa bueno fíjense si ven algo ahí anzuelos número 10 estos chiquititos número 2 para la 1 un buen anzuelo para para el dorado el anseigo número 80 bueno gente hasta el próximo materiales